Saludos de cumpleaños para Rubén Cairús, nuestro queridísimo amigo Rubén Cairús. Un beso enorme para vos, Ángel Mancilla, que alguna vez fue parte de Muevete y Baila. Y para Javier Guantay, que van a estar de super fiesta con los chicos que son ganadores del Salsa Open 2012. Ahora sí, repitamos que tenemos entradas para arreglar. Carolina ya nos dio el ok, tenemos dos tarjetas. ¿Para cuándo? Repetir a la gente cuándo. Sábado 9 de junio, 22 horas, Hotel Sheraton. Listo, muchísimas gracias Juan por estar con nosotros. Un beso, Alito Salim. Nos vamos escuchando, Alito Salim, no se pierdan esto, escuchen esta zamba preciosa. Muchas gracias por estar del otro lado, los espero el próximo miércoles 10 y media de la noche por Cable Express. Chau, chau. Yo vengo del pago aquel, donde el sol se echó vino, Y en un torrente de amigos, por la cacharpa ya vuelve a florecer. Y en un torrente de amigos, por la cacharpa ya vuelve a florecer. Yo vengo del pago aquel, donde el aroma comida, se mezcla con el paisaje, Se acuna en los cerros y vuelve canción. Se mezcla con el paisaje, se acuna en los cerros y vuelve canción. Soy de allá, noreteño soy, del enmedio al valle del Eremá. Bajo al héroe en luna llena, guitarrero al alba y coplero después. Yo vengo del pago aquel, donde pa' los carnavales, Enamoramos la zamba, con ramos de albahaca y hojas de laurel. Enamoramos la zamba, con ramos de albahaca y hojas de laurel. Yo vengo del pago aquel, donde pa' matar las penas, La adormecemos en la boca, con hojas de coca o aliento a mujer. La adormecemos en la boca, con hojas de coca o aliento a mujer. Soy de allá, noreteño soy, del enmedio al valle del Eremá. Bajo al héroe en luna llena, guitarrero al alba y coplero después. Bajo al héroe en luna llena, guitarrero al alba y coplero después.